bueno pues así comenzamos este vídeo y este canal que se va a tratar de la siembra de la agronomía siembra de elote dulce y de grano maíz para grano está mil para elote hay donde se mire un poco ya más grande allá es para grano bueno pues así les doy la bienvenida a este vídeo mostrándole esta milpa que tenemos aquí es una variedad de maíz dulce elote dulce es híbrido su nombre se llama elote dulce es elote overland de singenta pues andamos checando esta milpa estaba muy emplagada se le dio una fumigada hace alrededor de cuatro días se le aplicó ampligo y un paquete de desarrollo ya va cargando color ya se mira más bonita las hojas estaban muy comidas pero ya ya viene el cogollito nuevo miren y pues andamos checando que no haya que no hubieran quedado gusanos pero al parecer no acá está otra milpa muy dañada miren 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 ahí está ahí está el animalito se cayó pero parece que ya está controlada la plaga ya viene todo todo lo nuevo este es un maíz dulce este es elote dulce es de variedad overland y pues es muy plaguyento mucho muy plaguyento miren nada más como como deja el gusano deja la milpa muy dañada miren como estaba esa se va a recuperar unos 7 o 8 días ya va a estar bien bueno pues el control del gusano ya está ya se está recuperando la milpa miren y estaba bien bien engusanada bien empleada y ahí viene ya el nuevo ahí viene el nuevo cogollo aquí ya se le dio su fertilizada esta milpa que está aquí a media es pura milpa mostrenca es del maíz que va dejando la trilladora da buena friega con los líquidos que le echamos pretendemos pretendemos dejarla curada alrededor de 15 días y con esa dosis que se le fumigó eso es lo que planeamos que quede curada durante 15 días mínimo mínimo para que en 15 días no no se arrime el gusano bueno pues el amplio así jaló jaló bien estas es imposible que se recuperen estaban muy muy comida ya les voy a subir unas fotos de como estaban la milpa antes de rociarla ni me la van a creer el gusano lo muerde todo y dejé el puro palito y pues ya es imposible que de un día para otro se recupere como esta si miren todas estas ya están recuperadas hasta apenas les sigue empezando a llegar y aquí se aplicó la misma idea estas milpas están muy amarillas porque duraron mucho para nacer no nos llovía se nos pegó la siembra y ahí andábamos batallándole por eso está de dispareja la siembra pero así le andamos echando ganas igual cuatro seis ocho surcos y calle para caminar a gusto dos cuatro seis ocho y calle es la idea que tenemos y aparte de poder caminar a gusto pues le entra más sol aquí en la planta agarra más sol se ponen más grandes los elotes que no estaba desplegada esta hoja ya tenía que estar abierta miren estaba enredada aquí como se añuda el cogollo y pues la milpa no sale de nada y de esto se va a tratar de lo que nosotros aplicamos qué cosas usamos para sellar el suelo para que no salga maleza qué cosas usamos para la vitamina para vitaminar la milpa para combatir los gusanos toda la plaga toda la plaga que nos vaya llegando aquí le vamos a ir mostrando cómo la cómo la combatimos nosotros y los resultados vamos a subir todo en cada video cada aplicación que utilicemos que usemos vamos a subir los resultados para que ustedes vean y no se engañen para que no piensen que que un líquido no sirve ya si no sirve pues no sirvió si sirve pues ya ustedes lo pueden aplicar ya están ya está comprobado por nosotros que sí sirvió y pues ahí ustedes comenten de qué qué les interesa saber sobre la siembra acerca de la siembra qué les interesa saber de cuánta fórmula aplicar para la siembra cuánto aplicar para para el desarrollo de nitrógeno también cuánto urea qué vitaminas usar qué foliares qué insecticidas y qué herbicidas también usar también comenten qué herbicidas usar cuando se les ensacata su milpa sí las ya sí ni no sí no 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 pero sí sí